Nos compete el día de hoy como anfitriones de este foro que se ha planteado para hacer una sinergia entre todas las instituciones del distrito para que todos abordemos los temas de personas en condiciones de no identificación, desaparecidos, voluntarios e involuntarios y las muertes por establecer. El objetivo es crear una ruta de acuerdo al protocolo de Minnesota y al bloque de constitucionalidad, una ruta única para atención de desapariciones voluntarias o involuntarias. La Bogotá Humana le apuesta a reducir la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en un rango importante en este tema de desapariciones voluntarias e involuntarias, fortalecer tejido social e inclusive núcleos familiares que permitan a estos menores permanecer en su núcleo, permanecer en su domicilio sin generar este tipo de alertas o de búsquedas dentro de nuestro sistema de justicia. El principal objetivo es articular políticas y articular acciones de todas las entidades participantes como CTI, Fiscalía, Medicina Legal, Registraduría, ICBF, Comisarías de Familia y en general todo el sistema distrital de justicia que tiene que ver con el tema para poder tener una información desagregada, consolidada y depurada de cara a la ciudadanía y generar una política pública importante en torno a estas personas. La idea es que se conozca la labor que estamos adelantando a través del Cuerpo Técnico de Investigación con el Grupo Especializado para tal fin. Es una política de la Fiscalía General de la Nación colaborar y no solamente colaborar sino cumplir con su misión institucional para determinar cuándo una persona o está desaparecida o una persona está evadida. El foro cumplirá con lo propuesto en la temática para tal. Es una reflexión a nivel del distrito, a las diferentes instituciones, frente a la necesidad de un abordaje interinstitucional en términos de la gente que se desaparece. Este nos ha permitido hacer un trabajo a lo largo de este año con Medicina Legal y con el CTI. Hoy estamos con las diferentes instituciones del sector salud, de la Secretaría de Integración Social y otras entidades que trabajan directamente con las personas que se desaparecen o en algunos casos se evaden. Es preocupante en su mayoría, las evasiones se presentan en edades muy tempranas, especialmente en adolescentes y eso nos implica un trabajo permanente sobre esta población. Hoy asistimos al quinto seminario que trata sobre el papel de las diversas entidades del distrito en dos temas importantes, en el tema de la desaparición y en el tema de la identificación humana. En ambos temas, el distrito con todas sus entidades y los estamentos de la Fiscalía General de la Nación, como son el Cuerpo Técnico de Investigación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tienen mucho que hacer en el tema. Estamos abordando los temas desde el punto de vista científico, técnico y operativo para dar parámetros de solución.